...policíacos capturaron a un mexicano que conducía un tráiler cargado de metanfetaminas, drogas altamente adictivas y dañinas que procedían de Reynosa, Tamaulipas. Phil Barrera... Perdón. Phil... Disculpen ustedes. Phil Barrera, decía yo, vocero de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas estaban escondidas. Ya se fue, perdonen ustedes. Estaban escondidas entre un cargamento de nopales y chayotes.